Bienvenidos nuevamente a tu programa favorito, Zozobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas, las 24 horas al día. Señores, hay bobo. Aquí yo vengo a mostrarte un video de las declaraciones de la defensa de la demente. La relación de los abogados al ver de que ayer le encantaron tres meses medida de cohesión, pero lo que me llama la atención en este video es lo que revela el abogado referente al caso de Roche, y donde el abogado dice. De que en el expediente, en el momento de los hechos, donde se dice que supuestamente Roche estuvo con la menor, habían cinco personas presentes, incluyendo la menor y cuatro personas certifican y dice de que eso es mentira, que eso no pasó y solamente la menor es la que testifica lo que pasó, que incluso ustedes recuerdan que la madre de la menor pues dijo de que ella era inocente, de que ella no maltrataba a su hija y de que así como ella estaba siendo acusada por su hija y por la justicia injustamente, también Roche estaba siendo juzgado injustamente. Y aquí este abogado prácticamente le da fuerza a esta teoría, porque si hay cinco personas, cuatro certifican de que no pasó así, solamente uno certifica de que pasó así y es la víctima del caso. Hay gato encerrado, señor, en este caso. Hay gato encerrado en este caso realmente referente a esa joven. Vamos a mirar las declaraciones del abogado de la defensa de la defensa. Escuchen. La decisión, doctor. Un momento, un momento, un momento. La decisión, doctor. La fiscalía de Santo Domingo Oeste quiere igualar ya a la fiscalía del distrito con grandes casos. Y trajo un proceso aquí que parece que es el último del año y hizo un show con esta menor de edad. Estamos seguros que si este proceso hubiera sido en el distrito nacional, ni siquiera estuviéramos ante este show que esta fiscalía de aquí desde el Domingo Oeste ha hecho, porque le conoció una medida de coerción a Stacy Peña, prácticamente alegando los hechos de otra persona y la responsabilidad penal es individual. La decisión preventiva por un espacio de tres meses, en los años mujeres. ¿Usted cree que es injusto lo que está diciendo? ¿Usted es injusta? Pero muy injusto. ¿Cuáles fueron los alegatos, doctor? El juez ni siquiera motivó. El juez dijo la gravedad de los hechos de tres meses de prisión preventiva y ni siquiera motivó por cuáles razones le indicaba que la justicia le merecía estar tres meses guardando prisión preventiva. Doctor, ¿cuál otro caso usted decía? ¿Que se bendiga a otro caso? ¿Qué rachos? Le estaban alegando otro proceso que no se corresponde. ¿Qué proceso? Otro proceso de que no se corresponde. ¿Explotación de menores infantiles? Pero no, allá no se habló nada de eso. No sabemos cómo la Fiscalía le dijo al mundo que se trataba de esos calificativos jurídicos y allá adentro no se debatió nada de eso. ¿Puento que? Si se supone que hay una explotación de menores, por lo menos la Fiscalía debería traer o identificar. Mira, se trata de este hecho porque hemos identificado una menor, dos menores o equicantidad bajo esta situación y sin embargo, alegarnos y probar. Ni siquiera ustedes, ninguna, o ustedes le han presentado a una menor que ha sido objeto de abuso, fue la de la víctima. Pero en base entonces son tres meses. Nosotros nos quedamos estupefactos, como todos los que estaban ahí adentro. No sabemos por cuál razón le impuso tres meses a prisión preventiva. ¿Cuál es el juez? ¿Jeomar? ¿Qué juez es ese? Vamos a indagar si la vía correspondiente será la apelación o la revisión que se le da a cada imputado para que pueda responder ante una situación. ¿Por qué no se compara? Ya, muchas gracias. Ya está bueno. Porque la Fiscalía debe de ser objetiva. Buscar pruebas como la establece el artículo 60, a cargo y a descargo. Y si en el supuesto lugar donde ocurrió eso, había... Atención acá, atención acá a esta parte. ...cinco personas y las cinco testifican y cuatro dicen que eso no pasó. Y la única que dice que debe de ser objetiva, buscar pruebas como la establece el artículo 60, a cargo y a descargo. Y si en el supuesto lugar donde ocurrió eso, habían cinco personas y las cinco testifican y cuatro dicen que eso no pasó y la única que dice que eso pasó es la supuesta menor víctima de este proceso. Y da dos entrevistas, una el día 8 y otra el día 10, y dice cosas diferentes. Y que, fruto de eso, la psicóloga dice que es incoherente en la misma entrevista porque dice dos cosas diferentes o varias cosas diferentes. Y las otras cuatro personas, todas dicen lo mismo, qué pasó. Y ninguna se indica que el artista alias Rochi ni siquiera estuvo cerca de esa menor. ¿Por qué entonces la Fiscalía no es objetiva de utilizar el artículo 260 y pide prisión preventiva? Bueno, ustedes oyeron lo que él especificó ahí, de que Rochi ni tocó la menor. Que en el lugar había cinco personas y de que esas cinco personas, cuatro testifican de que no pasó nada, de que Rochi ni se le acercó a la menor. Y la única que testifica es la menor. Y ustedes vieron, como yo le dije al inicio, que yo le traje acá lo que dijo la misma madre de la menor. De que así como ella está siendo acusada injustamente, Rochi también. De que el Ministerio Público la sometió a ella y sometió a Rochi simplemente con las declaraciones de la menor. Y mira aquí lo que dice el abogado. De que Rochi está preso, así mi mito, simplemente por la declaración de la menor. Y de que la demente también. Este caso, señores, hay que dejarlo en manos de Dios y ver qué pasa real. Pero yo corroboro con los abogados de que están haciendo la cosa más grande. Están haciendo show mediático. Con la demente y con Rochi. Realmente es así. Voy a abundar mucho. Déjame saber tu opinión aquí en la caja de los comentarios referente a las declaraciones de el abogado de la demente. Y también te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide. Que Dios te bendiga en grande.